Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Miércoles Santo Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Vengo, Señor, cabe las ignias huellas de tus sacras heridas luminosas. Quíntuple abrir de inmarcesibles rosas, suma constelación de cinco estrellas. Vengo a poblar sus oquedades bellas, a estudiar en sus aulas silenciosas, y a beber con ternuras dolorosas la miel de asíbar que pusiste en ellas. Cuando zozobre mi valor inerme, y vaya en turbias ansias a abismarme, y llagado también llegue yo a verme, deja a tus dulces llagas a llegarme, y en sus íntimos claustros esconderme, y en su divina suavidad curarme. Amén Salmo 61 Antífona Dijeron los impíos, oprimamos al justo, porque se enfrenta a nuestro modo de obrar. Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeterán contra un hombre, todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Sólo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza. Sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confíen en él, desahoguen ante él su corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confíen en la opresión, no pongan ilusiones en el robo. Y aunque crezcan sus riquezas, no les den el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dijeron los impíos, oprimamos al justo, porque se enfrenta a nuestro modo de obrar. Salmo 66 Antífona Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra a tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que lo teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Lectura breve. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente como también Dios los ha perdonado en Cristo. Sean, en una palabra, imitadores de Dios, como hijos amados que son, y vivan en el amor a ejemplo de Cristo, que los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación de suave fragancia. Responsorio breve. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cántico evangélico. Antífona. El Maestro dice, Mi hora se acerca. En tu casa quiero celebrar yo la Pascua con mis discípulos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Maestro dice, Mi hora se acerca. En tu casa quiero celebrar yo la Pascua con mis discípulos. Preces Adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida, y pidámosle humildemente. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos la protección de tu madre, consuelo de los afligidos, para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el consuelo con que tú nos consuelas. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida, para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, concede a tus fieles obediencia y paciencia. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso. Y a nosotros, concédenos también que un día participemos de su felicidad. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz. Concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.